Buenas, hoy os traigo una experiencia bastante curiosa al canal y es con las MetaQuest Pro con hand tracking y con realidad mixta. Vamos a jugar a una especie de plantas contra zombies de hacendado en el que, pues, si no conocéis el juego, tenemos que matar a unos zombies con unas plantas colocándolas como si fuesen un tablero. Entonces, con el uso de la realidad mixta, el pass truacolor y las propias manos sin mandos, vamos a ver qué tal se nos da, cómo funciona y es una experiencia que está gratuita. Estaba para descargar sin tener que pagar nada. Imagino que lo habrán hecho también en bastante poco tiempo como para experimentar con esta tecnología. Así que vamos a ver qué tal. Imagino que estará entretenido para pasar un rato y para experimentar. Así que vamos allá. Ok, está, aquí estamos. Perfecto. Vamos. Este es un nuevo fondo que han metido en las Quares. Estamos aquí en un paraíso. De paso os lo enseño. Se ve bonito, la verdad. Ahora vamos a lo que importa, que es el juego. Toy Monster Demo. Está en App Lab y se puede dejar gratuito, como ya he dicho un par de veces. Vale. Ok. Esto es para colocar la mesa donde queremos... Vale, perfecto. A ver. Lo único que no sé cómo se gira realmente. Si coges... Lo vamos a poner aquí encima de la mesa. A ver. No sé exactamente cómo se gira, la verdad. Espérate, lo voy a hacer con los mandos. Ahora lo pongo aquí, encima de la mesa. Ya está. Con el mando. Ahora dejo el mando y ya debería funcionar con las manos. Si las detecta, que si se apaga el mando. En cuanto se apague el mando, funciona con las manos. Vale. Ahora sí. Ya tenemos las manos. Perfecto. Le damos al play. Ya está. Aquí tenemos el mapa de plantas contra zombies en nuestra propia mesa. Lo podéis ver las manos de aquí. Esto también os lo podéis comer si queréis. Y... Guay. Funciona perfectamente. Vamos aquí al menú. Reiniciar. Start game. Le vamos a dar. Vale. Esto es porque he estado probando antes. He grabado de manera fallida. Y... Vamos a probar el nivel 1 para que lo veáis. Ya ha habido una mecánica que me ha gustado mucho del siguiente nivel. Vale. Como podéis ver, se van cogiendo las estrellitas. Esto es como... ¿Por qué no lo puedo grabar? Acércame. Se van cogiendo las estrellitas que te dan puntos para poder sacar los personajes en concreto. Lo dejamos ahí. Y esto lo vamos cogiendo, que nos da más puntos. Para seguir matando a los zombies. Si nos acercamos los podemos ver de cerca. Igual que nuestro personaje. Estamos aquí en el escritorio. Y aquí está el personaje Ahí va, que no lo hemos cargado Ay Dios mío, hemos matado nuestro propio No sabía que podíamos hacer eso Puedes romper tus propias estructuras Pues arrancándolas Qué curioso, no lo sabía Me ha resultado bastante gracioso Vale Cuando terminas nivel, te van dando como Nuevas cartas En este caso, como es un nivel que ya hemos hecho Pues no nos han dado nada Vale, estas estrellitas lo que nos facilitan Es que generar más estrellitas Y así poder sacar más unidades Vamos a poner otra Generar estrellitas Muchas estrellitas Para luchar contra los zombies Vale, zombies are coming Vale, perfecto Ahora tenemos 200 estrellitas Lo ponemos aquí Tienen un tiempo de regeneración Por lo tanto no se pueden poner del tirón Pero Estos corren muy rápido Vale Vale, pero quedan también más rápido Perfecto Vale Muchas estrellas Ahora vamos a poner otra aquí Esto es muy curioso Mira Lo podemos mover con las manos Lo tiramos para abajo Vale, perfecto Creo que aguantarán, ¿no? Deberían No sé si poner otro ahí Vale, aguanto Voy a poner otro ahí Nada me dan estrellitas Estrellitas Otra vela Otra vela aquí Que vienen dos Vale Más estrellitas Perfecto Como podéis ver Funciona muy guay El tracking y todo Funciona perfectamente Siempre que tengáis Pues la habitación iluminada De una forma Eficiente No creo que haya problemas En general Suele funcionar bastante bien Si pones incluso Las manos encima Una de otra Lo pilla Porque Han avanzado bastante Con el tema del tracking Vale Este nivel Con la gorra Siguiente nivel Vale Este nivel Es muy curioso Y me ha gustado mucho Porque al principio Digo que me matan Que no sé cómo lo hago Y mira Atentos chicos La mano Venga Todos para adentro Venga Para abajo Vamos a hacer palanca aquí Lo vamos a tirar todos para adentro Venga 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 Toma Para adentro Está guapísimo Toma Le pueden meter una hostia Y sale disparado De aquí no se escapa nadie Ay guay Eso se me ha caído Este nivel es fácil Pero no me lo esperaba A mí los puedes coger Creo Miralo Los puedes coger Y los tiras Pero Haciendo así Es mucho más Abarcas con todo Con todo el brazo Abarcas así Ay Se me han caído la mitad Abarcas así Con todo el brazo Y va adentro El tope de la realidad mixta Sería que el propio brazo Se viese por encima Del mapa Eso ya sería A ver Eso ya sería Otro nivel Pero bueno Dentro de lo que cabe Está bien O sea Al menos se ven las manos Tal Es el principio De la realidad mixta Vale Ahora tenemos una nueva carta Son Minas Parecen mojoncillos Sí, son mina Vale Necesitamos Necesitamos de estas Primero me voy a poner una vela Una vela aquí atrás Vale Y una de estas Importante Vale A ver si Esa va generando Más estrellas Y podemos Hacer que luche Contra esa Es vicio Es vicioso Este juego Te Tienes aquí Tienes aquí Un vicio Que flipas Uy La estrella Se la van a meter aquí Vale Vale Esto hay que matarlo No podemos No falta una Vale Aquí A ver si es capaz De cargárselo Me gustaría poner Otra estrella Para generar más Y así poder luchar Vale Vamos a tener que poner una ahí Para luchar contra ese cabrón Perfecto Necesitamos una más Una más Generad una más Cabrones Dale 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 Enmedia Necesitamos otra Vamos Oh Dios mio Me le mata Me le mata Necesitamos otra Vamos estrella Hace algo Ahí Ya está Venga va Vamos a Otra estrella Vamos Otra estrella Que genere más Me ha aguantado la vela Me ha aguantado la vela Un diamante Loco Perfecto Un diamante No sé para qué sirven Pero Yo lo cojo Lo que brilla es mío Como los cuervos O la burraca Nos ponemos otra ahí Ya hacemos fila de dos Eh Tremendo Una estrella Que tenemos ya Vamos a poner aquí una mina Vale No tenemos más Ah bueno claro Tarda en cargar Tiene tiempo de regeneración Con dos yo creo que nos hacemos Todos En realidad Pero bueno Ponemos otra ahí Y una minita Aquí por si acaso Vale Coge una estrella Yo creo que ya hemos ganado ¿No? Perfecto Ahora Victoria Oh Un patato Esto es como una calabaza ¿No? Vale Si funciona igual que el Que el planta contra zombie Que creo que sí Esto se usa para Eh Defensa Poner el patato ahí Y que se vayan peleando con él Tardan un montón en matarle Y mientras pones Una de estas Aquí detrás ¿Cómo me pongo bien los zombies? Vale Tú pones esto aquí Y ya lo usas para defender Y ahora vamos a poner estrellitas Necesitamos crear estrellitas Para que no nos coman Eh Ya estoy viendo tío El juego es muy divertido Funciona muy bien Está súper guapo La verdad Si a esto le dan una vueltecilla más Puede ser la leche Va a tirar Mira Está guapísimo Vale Vamos a poner una vela aquí Necesitamos defendernos A la siguiente Vale Vamos a poner Otra vela Necesitamos otra vela ahí Que mate a la mierda esa Aunque puede haber puesto una cosa de estas Necesitamos Madre mía Yo creo que esta nos van a matar A ver Bueno Podemos aguantar Vamos a poner otra No No puedo No puedo Voy a poner una vela Aunque podría haber puesto otra mina Me cago en la leche otra vez La vuelta No pasa nada Corre 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 No Pero por qué pilla la mina No lo entiendo Ay Dios mío Hemos muerto Hemos muerto Chicos Hemos muerto Hemos muerto No Que cagada Pues nada Tío Está muy guapo El juego Aquí lo dejamos Ya habéis podido ver Cómo funciona El tema este Realidad mixta Con el pastro a color El tracking de mano Es una cosa bastante divertida Y ya Y ya Nada Como digo Si os gusta Este tipo de contenido Ya sabéis Dadle like Suscripción Y nos vemos En el siguiente vídeo Que es de la misma temática Así que estad atentos Mi misma temática En cuanto a hand tracking Y West Pro Hasta luego Y ya No Como MUELLER Y ya Gracias por ver el video.